Este martes, 17 de noviembre, el Congreso tratará el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas, impulsado por el frente de todos. Porque una distribución más justa de la riqueza, significa mejores condiciones de vida para los 45 millones de argentinos. Martes, 17 de noviembre, día de la militancia. La CONADU, junto a la CTA, convoca a la caravana al Congreso, 15 horas. Porque la Universidad Pública acompaña este avance hacia una distribución más justa de la riqueza. CONADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios. Somos la Universidad Pública. CONADU. 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 CONADU.